Hola Buenas a todos, mi queridos monlogues ¿Como estamos? ¿Estamos bien? Yo que me alegro Mátame Manzanas Tú te crees Antes era yo el que te obligaba a grabar Ahora es tú el que me despierta pronto Yo quería dormir un poquito Nada, no se duerme aquí ¿Sigue sabiendo Que jugamos a No Man's Sky? No sé por qué Ahora te voy, espera Voy a cambiar esto Lo había cambiado De ti tú lo había puesto Zombies Ángel, que se marcha el Mugutu No se va, no se va Es verdad Mugutu Quiero, quieto, no No se va, no se va ¿Ya? Eh Me cago en la puta No se me cambia No, 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 ni No, no, ni, no, ni, no, ni No, no hay, no hay nada que hacer A veces se pone tonto y no se cambia, eh Pues vale, ya está, no pasa nada Vendrá gente buscando No Man's Sky Y vendrán caña Bueno Ahora, ahora, ahora se ha cambiado Madre m' para dios, ahora Se me escucha tan bien Que digo, joder, en el directo Como puedo, como puedo estar hablando dos bebes Amigo, como quieres que... Ya he puesto el tuit que a nadie le importa Pues si acaso Eh, voy Uff, que sed tengo Me he tomado otra botella Te lo pasaste bien, eh Mi cumpleaños No, os odio a todos ¿Y para qué vienes? Madre mía, amigo, que eres un poco de Nivea Porque te veo escocido, eh Has dejado que muera Que va Va a hacer el drum show, si estoy yo Para que veáis la mierda que me importa la historia, amigos Que hace, está buscando agua No Pero esa no es una compañera No sé ¿Qué? Pero como eres tan bruta Que le iba... Es que le iba... Pero que le iba a dar con un palo No con una hacha Yeah, yeah, yeah Madre mía Madre mía No está bien Tal vez que le debes preguntar, ¿eh? Hey, Sheldon ¿Tienes algún zombie para la comida? Ella está diciendo algo Tengo que... Tengo que... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues nada, sigue el camino de baldosas ensangrentas Pues nada, sigue el camino de baldosas ensangrentas Pues nada, sigue el camino de baldosas ensangrentas Que hambre Ya sabes que... Que no hace falta Como vayas por el mismo camino que tu jefe Te cojo y te corto las piernas Odio Es horrible cuando un NPC Corre más Que lo que tú corres andando Ah Corre más que lo que tú... Que lo que tú corres andando Pero más lento de lo que tú corres corriendo Entonces la vas adelantando y... Dejando atrás Adelantando y dejando atrás Hay más de ellos aquí que lo que piensan ¡Ah, déjalo! ¡Vamos, duro! ¡F***! ¡Hay más de ellos! ¡Mierda! ¡Que me equivoco de arma! Ah, que te pare... A ti no te pregunté ¿Qué tal te pare... ¿Qué te parecieron los increíbles 2? Que no lo he visto No... ¿Y cuál viste? ¿Contigo la de miedo super normal? ¡Ah, hostia! ¡Es verdad! ¡Madre dios! ¡Que poco... ¡Que poco me acuerdo de ti! ¡Gracias amigo! ¡Gracias! ¡Es verdad! ¡Tuviste a ver Blackwood! ¡Buah! Podemos hablar un poco de esa película Que no vale como... Ni como película de terror Ni como drama Ni como nada No vale como nada ¡Madre mía! ¡Uf! Menos mal ¿Qué haces? ¡Así no soy una escopeta imbécil! ¿Ese no es amigo? Sí Que no sabe... Que no sabe usar una escopeta Por dios que no estoy con... Menos mal Mira que me he librado Pero... ¿Cómo quieres que ayudemos a...? Pero... ¿Colega? Está como muy... Ah, vale No sé Yo... Yo he visto para abajo Este lugar parece seguro Te acompañaré cuando te has ayudado Ya, ya Que espere un poco el Negrete Madre mía... Me acabo de comer medio kilo de manzana Ya verás como estreñe esto ¿Qué pasa amigo? ¡Vamos! 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 Vale El barco de Mowen Barco de Mowen No nos moverán ¿Pero qué haces amigo, compañero? ¡No, no, no! Ya me da igual Ángel, mira esto ¿Qué? Ven, ven, tú ven a observar Madre dios No pasa nada, ¿no? No puede morir ¿Son zombies? Ah, es Mowen pegándole Sí, pero no tiene vida Por lo tanto no nos dice que lo salvemos Le da de 15 en 15 Lo mismo tarda una hora Ya, bueno, pero... Por una vez alguien está matando zombies y no somos nosotros Se le ve con ganas En realidad le está matando porque está literalmente el zombie entre el camino al barco y él Si el zombie no estuviera ahí en medio Le daría bastante igual ¡Ánimo, Mowen! Venga, casi lo tienes Vamos ¿Tú sabes cuánta vida le puede dar al bicho este? Dejale, déjale, déjale Madre dios ¡Dale! ¡No, no, no! ¡No le ayudes! ¡No le ayudes! Déjaselo un toque al menos A Mowen que puede ¡Hawela, hostia! ¡Bien! Dos mil y pico, gracias Mowen Me he hecho Mowen No te lo hemos dicho, pero cuando matas un muerto, o sea, tienes que... Tienes que requisarlo, o sea, revisarlo Tío, el dinero no es importante, tío Pero ayuda El dinero es Babilón Ya, pero sin dinero no te podrías comprar los dos asesinatos que a la room Ni los yoyos No, pero... No te lo digo yo, te lo dice Mowen O sea, no sé Yo necesito dinero, no sé tú Lo cual me recuerda que me toca ir a Valencia a cambiar el... El manga de Marta ¿Qué me compro? ¿El siguiente de yoyos o una asesinación? Uno de Boku, uno giro ¿Ahora tienes que ir bareando, Ángel? Ya, claro Sí, y me hago las tres a la vez entre 40 años ¿Qué ha dicho? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, que te subas al barco Ah, no, tú estás aquí No sé, ¿qué tenemos que hacer? No lo sé Supongo que ir al laboratorio Bueno Capítulo 14 Yo creo que vamos a acabarlo ya, eh Ojalá Así nos da tiempo jugar al Nomás Sky Madre de Dios ¿Qué pasa, Ángel? ¿No te gusta? Sí que me gusta Y bastante Pero es que como me pongo ahora a intentar pensar cómo conseguir materia oscura Me ha pegado un tiro ¿Pero no miraste el crafteo? Que no... ¡Adiós! Que no mire el crafteo Que mire que hay una misión que nos lo dice Pero aún así, uff Me va a costar... No sé, no sé ni cómo se vuela, Josema Ahora mismo, ahora mismo Como que ve un policía intergaláctico y me haga la prueba de alcolemia universal Me van a quitar la nave Y la tengo, y la tengo... El otro día pasé la ITV y me salió todo bien, así que no quiero perderla ¡Esto es justo aquí! ¡Joder! Las naves... Las naves... Las naves de... Las naves tienen que pasar una ITV ¿Te imaginas? Tenemos que ir ahí a... A un puesto interestelar de estos Con muchos alienígenas Vale O sea, esta tía estaba literalmente besando el suelo Granada... ¡Ah, espérate! Granada ¿Pero hay tantos? No, pero... Acabamos rápido ¡Joder! ¡Qué gasto! ¡Ah, es que la tiras ahí al suelo! Oye, se me ha quedado el cuchillo clavado en el zombie Si se lo tiras, sí, a veces No, no, no En plan, que he cogido y he hecho ¡Rras! Y me ha costado sacarlo Ah... Pues no sé Buena Hola amigo, ¿cómo estamos? ¡Oh! ¡Pero cortaré la cabeza! ¿Para qué? ¡Ey! ¡Que se está yendo en dirección contraria! Hostia, Ángel, 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 Ángel Ah, no, 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 que no se ha adelantado Madre de Dios No, 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 no Ve a por ella ¿Dónde está? Nada Ve a por la chica He perdido 599... ¿Dónde está la tía? Se ha ido atrás Se ha ido atrás ¿Dónde estás? Dale Adiós Voy a que me puedas revivir o algo Si no, tiene como muy poco sentido tenerme aquí tumbado Me cago... ¡Ay! ¡Manzanitas, Ángel! Nah... A mí me... 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, dronga? Se ha puesto nerviosa ¿Qué pasa? ¿Te imaginas? Veo una piedra y empieza a enrollarse con ella ¡Hacía tiempo que no la veía! ¡Ay, no! ¡Nuestro amigo! ¡Nuestro amigo! ¡Pero disparale! ¡No le falta! ¡Ale, negrita! ¡Vamos! ¡Ay, eso es racista! Sí... Pues sabes, le decías al alcohol, no sé por qué El día 10 vamos a estudiar por la mañana de compras, ¿no? Eh... Deberíamos Dere 2 Amiga Fee... No, ¿cómo te llamarás? Yerrena, Yerrema, Yerrema ¿Es seguro? Esto es... Una mierda, esto es a salvo Ayúdame Sí, voy Te veo bien, eh, Ángel Me cago en la hostia, va Vamos a por ellos Corre Yerema Como la del huevo Yerema de huevo ¿Qué pasa? Se ha muerto Se ha muerto todo el mundo aquí Espérate, ahí pone algo Que se puede coger Será comida o algo así Están los huevos de vosotros, cabrones Que me quiero ir al puto espacio ¡Hala, hala, 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 hala! Voy, voy Mira que ha habido la pava ¡Josema! Que Yerema se ha muerto No del todo, ¿no? Yo creo Bueno, a ver, no sé Supongo que esa barrita de vida blanca es suya Pero, pero... Por Dios, protege O sea... Es que, pero que literalmente Le ha pegado un... Le ha pegado un guantazo a un zombi Y la ha matado Vaya, vaya, mierda de... En teoría este lugar es seguro Tú no te levantes, ¿eh? A lo mejor ha muerto todo el mundo ahora Imagina, está lleno de zombis Y nosotros en plan Joder, lo que faltaba No, porque... No, porque nos tienen que dar las misiones Ya, bueno Pero las misiones se acaban ahora ¿Te imaginas? No, no podría ocurrir Pero bueno Sí, sí Has estado muy cerca Te lo digo, te lo digo Chico, pero Ángel Por favor, no se haces cortés Ofrecer una Pepsi Una manzanita o algo Que se busque No es mujer negra independiente La llamamos momia a la tía esta ¿Qué momia? La tía esta Pero no Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, voy a hablar con nuestro amigo El negrete Ay, eso es racista Ahora hay que ir a... Pues allá Entonces Ángel Lo vamos a buscar A jugar al Conan Para... Ya sabes ¿Tú tienes el Conan? No Ah Pues a mí me cuentas Pero yo quiero tener mi esclava esa Ya, José Tus ideas están claras con el Conan Verdad Yo tengo el Conan Lo tenía que empezar Con Corei Pero tengo demasiados juegos ahora mismo Súbete Ven Voy a vender esto Pues de aquí a 12 años Quiero comprar algo De aquí a 12 años jugaré a Conan Hecha de bombero abrumador Hasta entonces está complejo Nadie... Nadie dijo mucho a mi mensaje de borracho por el grupo ¿Quién iba a decir algo a eso? No sé Algo de... De feedback ¿Pero has mejorado las cosas? ¿Eh? ¿Has mejorado las cosas? Creo que sí has mejorado las cosas Que sí has mejorado tus mierdas ¿Eh? Nada Que te den por culo Que te den por culo Que te guste y no repitas Coño Que es solo de mierda Lo que dije cuando iba bebido O sea, en el Praga Sí, sí, sí Sí ¿Qué dice de cuando ibas bebido en el Praga? No, en el Praga Bebido no Pero cuando estaba en el Praga Sí, dice de esas mierdas, ¿no? ¿Qué mierdas? Joder Josema O sea Es muy difícil hablar en directo ¿Eh? No, no Me estoy perdiendo, Ángel Yo me refiero A que si han mejorado tus armas Y si las has reparado Son normal Pensaba que te decía otra cosa Más personal Lo que faltaba Amigo Menos mal que en el Nomad's Sky Con el crucero ese espacial enorme Solo es poner unas... Perdona, el que lo metió en una planta fuiste tú Ya, y el que lo ha metido en un muro fuiste tú O sea, perdona Eres tú ¿Te has descansado? Ya, a lo mejor no va a ocurrir ¿Qué lástima, eh? Con la cantidad de zombies que había 4C, ¿eh? Quita Madre mía Me parece que nos persiguen todos los zombies de la isla No ¿Ese coche es nuestro? Bueno, debería que fuera como en el... Como en el... Como en el... No, no me ha quitado vida Solo me ha echado para atrás Como en el... El de Forest Que los enemigos son contados O sea, que... Que se pueden matar a todos los enemigos de la isla ¿Qué dices? No son de aparición infinita En de Forest hay un número de enemigos contados O sea, es muy grande Pero hay un número de enemigos contados Y si los matas a todos, no aparecen Y en las cuevas hay... En las cuevas igual En las cuevas hay un número de enemigos contados Hola, Mugutu Capítulo 15 ¿Cuántos quedan? No sé, yo supongo que haya 15 Espero que haya 15 Es que lo he supuesto Pero a lo mejor no A lo mejor hay... A lo mejor hay... A lo mejor hay 24, ¿sabes? ¿Tú tenías algo en el almacén? Vaya Esto es nuevo A ver... 480 490 460 489 8 Y 4 mil y pico 483 ¿Cuál es la más baja? ¿Me he dicho? Pues... ¿De qué hablas? ¿Y a ti qué te importa? No sé Pues esta Elige misión Tenemos alguna que entregar por aquí, eh Encima tengo balas ¿Pero vamos a pasarnos el juego todos? ¿Todos? 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 Pues a la principal, vamos No me gusta Espérate, Ángel ¿Qué? Un segundo Que tengo que cambiar una cosa Que me viene gente Que no está de acuerdo con mis ideas Me gusta más esta, señores Uy, la hostia Que vienen los extremistas del metro Hostia Cuenta esa historia Madre de Dios Buena Bien, bien, ¿no? Bien, ¿no? Se ha capado con todo, Ángel Es un... Monster Un monster Claro, yo es que soy como Los nuevos Como los que dicen When Estás en la cama Y ya Ay Dios, que asco Como detesto eso, eh Buenas tardes Como, como, como odio los momos Un buen repollo Un nike Madre de Dios Como lo odio Lo peor es que Instagram es lo único que me pone Porque lo único que me interesa a Instagram Son los memes ¿Qué dicen? Que hay que seguir a este hombre Que es una mini misión Aquí ¡Pero, rápido! Estoy tan desesperado Él es por ti Me cago en la hostia, Ángel Ah, vale Vaya ¡Sabe a ti! Vaya Que me vais a... Me cago en tu puta madre Me he desgraciado Escucha, que no... Que podría haber sido peor Que nos han reventado, Ángel Nah, pero ahora... Es que no llevaba la arma puesta Volvemos Volvemos y los reventamos, eh Aparta, granada No, que granada es Solo queda uno Bueno, están... Están viniendo más Pero no pasa Vale ¿Qué? Eh, no, 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 no Ha ido bien Que no te mate Que no te mate, desgraciado No me matas Esos bandidos Hacen a mi hija Y tratan de matar Si no me coopero Por favor, salvá Es lo único que me queda Me cago en Dios Vamos a empezar A mí No, pero... Pero no la sigas, eh O sea, la aceptas, pero... La aceptas Pero no... La aceptas, pero... La aceptas, pero nos vamos a hacer la otra Espérate, vamos a mirar por aquí A ver qué hay Anda Una voz No, vamos a hacer la principal Espérate, que creo que la tengo marcada Encuentra el paquete de Mowell en su almacén secreto Vale, sí, es esta Esa es Palo Pues si es que no nos han dado tiempo Ángel, te persigo uno de los guapos No... Sí Está interesado en... En la palabra de Dios, no te jode En mi fitness Solo me quede por mi físico Yo ¿Es ahí dentro, Ángel? Eh... Espérate que te digo O sea... Sí Pero no sé cómo entrar ¿Será abajo de la valla? No Mierda Porque me pone a esta... Me pone a esta altura Me pone que es a altura alta Ah, creo que ya lo he visto Sí, ya lo he visto Es arriba, es arriba, es arriba ¿Y cómo subes? Por aquí Por los contenedores estos Ya que esto es una puerta A ese abre Pues si acaso Amigo, pero... ¿Suministros de qué, desgraciado? No, ya pillé el paquete ¿Eh? Pues vayámonos Sí, sí ¿Cómo los reinocerantes? José, malaz y zag Espérate que me estoy recuperando Nada, que no me puedo recuperar Recupera, recupera ¿En tu mapa está lloviendo? Sí No, en mi mapa hay flores Y los zombies no existen Estás jugando a un... Yo que sé, a otra cosa A los Sims Te imaginas Al coche, José, mal al coche Voy Súbelo Sube, sube, sube No, que me falta más gasolina Échame una mano, porfa Échame una mano, prima Que... No, déjala Baja, para, 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 para Para, para, para Voy Vale Ahora, conduce Conduce, conduce, conduce Conduce Ya voy, ya voy José, mal, conduce Que justo ha ido Qué estresante, ¿no? Me queda uno de vida ¡Ah! La pantalla Que conduzcas A que explota, ¿no? Ya, ya, ya Lo he visto ahí Si encallas el coche Mal, ¿eh? ¿Qué decías? No puedes tirar para atrás ¿No? Pues hay que... Pues hay que matar a toda esta gente Hay que matar a toda esta gente Pillar la gasolina y coler nosotros 38 metros, está al lado, ¿eh? Pero no podemos dejar la gasolina aquí O sea... Tenemos que pillarla Pues coge Ah, que hay... Vale Vale, vale, no queda nadie Ah, es cuando de repente Empiezan a venir todos los de la isla Sí, hasta los... Hasta los salvajes Del... Sí, sí, sí Vienen por el río En plan ejército de la noche Ahí va Me cae al agua Toma, pilla No puedo dejarla Ahí Sí, yo me esperaba algo más épico En plan Lo lanzas al aire Y yo de repente la cojo Sí, a punto de caerse Sí, a punto de caerse ¿Qué dices? ¿Qué está diciendo? Sí, vale Sí, sí, vale Oiga, se ha hecho de día Bueno, pues ya no hay algo agitado Bueno No, sí, ya Ahora está bien, ¿no? Qué rápido ha sido Que no, que no Que falta Te haré un cóctel motor Ah, no, no He hecho vale Claro, sí Ahí tiene el estómago Como si yo Dejo latas de comida Para Nef No, sí Esas son las eternas Las que nunca acaban Adiós Vaya No salió como esperaba Pero, ¿dónde es? Son los palos Palos, ¿qué dices? Dos palos Que quería el tío este Ya está, ya los tengo Habla con Jill Hay algo Hay algo más que necesito hacer, ¿vale? Pero necesito hacerlo al agua Así que, solo Espera aquí No, de hecho Va a hacerlo sola Sí, ha ido Ha ido a matar al padre ¿Te imaginas que ahora el padre No se ha convertido? Es inmortal Dices, cariño ¡Bum! Tiro en la boca Cariño Que era todo mentira Que no me habían mordido Que solo me quería deshacer de ti No había zombies en la isla Eran actores Tú eras una gincana Para esta mujer Felicidades por tu recuperación De cáncer de mama Que ganas de montar parafernalia, ¿eh? Una mierda Las balas en esta isla No funcionan así, ¿eh? Y menos cuando has apuntado así De mal A un... Que yo he visto Que la dan a la garganta, ¿eh? Que no la dan al otro lado ¡Guau! Egy Vamos a romper una foto Es muy deep Porque ha roto con su pasado Y es una chica nueva O sea ¿Quieres que te traiga una muela De tu padre muerto? Que soy negro Que te lo consigo Me cago en la leche Que hay que ir al laboratorio ahora ¿Qué pasa? Que tenemos que sacar a todos los putos supervivientes de la isla Pfff, supongo Me da José Maldo por el No Man's Sky Pues sí Que ganas tengo de jugarlo, coño En la isla Y no, no, no Y no, no Niña que he tenido tiempo de prepararme O sea De hacer las mejoras Y se me está ocurriendo parar Y hacerlo ahora ¿Qué? Yo no he mejorado nada desde hace un montón de tiempo Madre de Dios, algunos tienen unos gritos De pesados Ah, que es un tonto de estos ¿Pero dónde estás? ¿Estás mejorando de verdad? No, 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 no Joder, qué asco das ¿En serio? ¿Cómo lo has podido hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿El qué? Pararte en cada maldito puesto de mejora ¿Que no me paro? ¿Que no me paro? Estabas parado Que no, estaba parado, estaba cargándome uno No necesito ver el... Manitas, manitas No necesito ver el directo para saber que estabas parado Tendrás que verlo, porque es verdad No te creo que... Ah, sí, están dos muertos Han muerto los científicos ¿Y dónde está la puerta? Ah Vaya ¿Tienes que pararte en cada puesto de mejora? No, literalmente en el único puesto de mejora que me he puesto Filipollas Se calle Es un normal Y ponte habilidades, coño Lo de la furia no me mejora una mierda Que lo sepáis Si es un normal ¿Dónde estás, Ángel? ¿Dónde voy a estar? Con amigos Vaya Apártate Déjame jugar No Te has quedado sin jugar Que gracia la mía que no hayas hecho, eh Digo, ¿qué? He took my blood once Then again And again He wanted to bleed me dry And when I asked him why he was surprised Let's go to the city To go to school So I know a person can only lose so much blood I left myself in the cage to get away from him And when he tried to open it Using that computer He opened them all And Torn Que buena historia Que pena Que pena Que pena ¿Qué si lo hiciera? Quizás lo hiciera ¿Me escuchas? Search la tierra Tiene que estar ahí En algún lugar Joder La vacina Findla O sea, mi Emily No va a hacer Tu Emily está muerta Coge el antídoto No, ahí está ¿Te la has pedido? Sí, ojalá Te imagino No, 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 no Atención, está a punto de salir de la isla Cuando me vayas a la cárcel No podrás volver A seguridad De estar todo Antes de continuar ¿Te la has pedido el antídoto? Sí Bueno A tope Con las minas ¿Pero eso es de la segunda guerra mundial? Esas minas Vamos Pero Podríamos ir a ver Yo antes A mejorar algo Eso no debe ser muy seguro No Una reacción en cadena, ¿no? No Las minas se ponen siempre Para que no haya reacción en cadena O sea En busca No, 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 no No confíes Yo estoy responsable Por la mayoría de ellos Estar aquí Así que Si los traes a mí Me matan Y luego Tú Buscando a Nemo Es mal Las minas Se ponen lejos No están Pero vamos a ver ¿No están hechas Para que no las puedan Ni tocar? Claro No O sea En teoría Es como que Los palitos esos Tienen reacción Pero el ¿Qué reacción? ¿Qué dices? Los palitos esos Que tienen la bola Sí Eso es lo que Si tocas Se pone chungo Pero por eso sí Ellos estaban tocando La La bola ¿Qué dices? ¿Qué dices? Chs Quietecitos ellos Veo A ver No sé si es el mejor lugar Para atraer a dos mujeres Porque a ver Llevan mucho tiempo Solos Amigos Que tenéis armas O sea O sea Que les dejan Putas armas ¿Te das cuenta? ¿Needs algún equipamiento? A ver ¿Qué vendes tú? Ah claro No vendes armas Porque eres un puto Recruzo Claro No, no Sí que vende Sí que vende Espérate Te voy a vender Un cuchillo Que a ser un extenuante ¿Qué te parece? Y una tonta Una tonta se llama Buena Pero no vende armas Ángel No Pero el otro Al parecer sí Vaya ¿Por qué? ¿Por qué has tenido Que hacer eso? ¿Qué diablos? Ah Veo a una fina En ese Venga Con mucho cuidado ¿No te reconoces a mí bro? Quizás yo Quizás no Quizás no ¿Te reconoces a mí? Bien Pero lo que realmente necesito Es un par de esos ¿Verdad? Tenemos armas Mucho mejor Que armas Ah sí Estas personas Estas personas Están imunas Man Ellos se infectan Ellos no se infectan Tal vez Puedes ayudar A los demás ¿Cómo? Queremos ir a Bloc C ¿Has escuchado lo que la señora Dijo? Queremos ir a Bloc C ¿Es ciego? ¿Es ciego? Eso parece Miraré los ojos Bien Tengo una idea Tiene ojos A3-4-T He estado aquí Lleguien que has estado vivo Un maldito Hijo de la boda Lleguen y le traen aquí Sabes lo que hacer ¿Cómo va a mejorar eso La situación? No sé Buena A lo mejor quiere contarnos un cuento ¿Te imaginas? 288 304 304 lo hace solo ahora Vamos a probar a ver 437 Es que no hace nada Hace una mierda A ver amigo Voy a vender todo esto Este es el que trafica ¿No? ¿Tiene que ser? Aquí trafican todos Comprar machete brutal desactivador No amigo Estoy bastante Botiquín grande Y me lo vendes por 500 Y lo compras después por 30 Tú eres un hijo de puta Cola de pastinaca ¡Pastinaca! Vamos a terminar esto Espera coño Es verdad que este desgraciano Vende granadas Me he comprado 4 botiquines Ángel ¿Cómo te quedas? Lo vas a necesitar Posiblemente Y creo que también Te puedo curar a ti No voy a curir De fecas Me da todo el mal rollo Ahora mismo No sé por qué Estar en un sitio cerrado Adiós Corre, corre, corre 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 Sí, sí Lo que estoy haciendo Como un negro ¿Hala? Hola ¿Qué oye? Usain Bolt es el corredor más Buena ¿Te necesitas deslizarte? ¡No, no! ¡Va a la rueda de control! ¡Va a la rueda de control! ¿Hay algo? No. Son latas. Ahora creo que hemos abierto todas las celdas. ¡Buena! Sí, hemos abierto todas las celdas. Con erótico resultado. ¡Sígueme! Espera que me recupero un momento. ¡Hostia puta, tú! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Adiós! ¡Tú! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo corro! ¡La madre del topo! ¡Topota madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Que no había salido! ¡Corre! ¡Pero es que tengo que regenerar la estamina que yo le pego a los zombies, no como tú! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y si algunos de esos freaks vienen a correr, no sabéis lo que haré! ¡No puedo esperar para salir de ese lugar! ¡Vamos! La patada no era necesaria, pero me gustaba. Te iba a decir si le dejamos una pistola o algo para que se defienda. Pero luego... No, 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 no. Ya, luego me acordé que era un prisionero. Este es una celda de aislamiento. Lo mismo, Kaka. ¿Nos va a pedir que nos cargamos a este? Probablemente Sí, lo ha pedido Dale 66 dólares de mierda, vaya de esas ¿Qué esperas? Será un... Amigo, tú no sabes cómo están las cosas ahí abajo, ¿eh? De hecho, este de aquí no es... Apártate, apártate, Ángel Reúnemelos a todos, que les tiro una grana No va a ocurrir Lánzala ya Espérate Es que no le da mi falta ¿Bajas o no bajas? ¿What? ¿Cómo me ha dado? ¿Qué área de impacto tiene? ¿Ese señor? Pero corre, hombre, corre Espérate, que aparece arriba Vaya Lo estaba viendo, pero bueno Que le ha pegado al otro Sí, le ha pegado muy fuerte Joder Tienes que venir Ven Voy, 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 voy ¿Qué le ha pegado a los freaks? Dale ¡Joder! Amigo, que se está levantando Dale Mátalos No, pero es que gilipollas Nada, nada, vamos con él, vamos con él, vamos con él Deja a este hombre aquí Que da igual, que no se nos vuelva a morir Sí, porque es un normal, vamos Por aquí, Ángel Detrás de mí, cabrón de mierda Detrás de mí Pero si está en el otro, si está a tomar por culo, hijo Pero estará scripteado que hay que matarlo Adiós Ya Hola, Ángel Madre mía, Ángel, por tu madre, ven ya Ah, vale Nos va a pedir que nos cargamos una garándote, ¿verdad? Hombre, si no queremos que lo mate Lo fundimos a balazos Sí, sí, sí Espérate, 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 quieto No dispares No irá a subir, ¿no? No, pero el gilipollas está abajo, sí Me cago en la virgen Me ha roto la espalda, ¿eh? Es que no sé cómo se mata a ese tío Es que es tonto este, ¿eh? También te lo digo Míralo Dejalo, Ángel, déjalo Se levanta, se levanta Vale, ostras, qué susto yo Cómo se queda así Sí, 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 yo me queda igual Cómo se queda, se queda muñeco el resto de la partida Cierra estas puertas, por Dios ¿Qué pasa, hermano? Aquí hay gente, tengo que usar la jerga, Ángel ¿Qué pasa, hermano? Te voy a vender cinta para atar y jamón para cuando se te caigan las... Ya que sabes, se la busca Que vengas A ver, que ya te traigo es un normal este Joder Bueno Pues nada Al menos A esto que me da Ganao de metal paralizante, Ángel ¿Eh? Ganao de... Ganao, Ganao Tú sí que eres un Ganao Tu puta madre Ganao A que no me lo dices afuera en la calle Ganao 480 Bueno A ver, 480, 490 480 460 Voy a quitar esto Bueno, espérate, ¿esto cómo funciona? No one makes better knives than me ¿Cómo estás, amigo? Estamos bien Tú estás bien Yo estoy bien Va, vámonos ¿Qué es eso? Eso es un canabo Ah, qué mola Eso es un canabo ¿Quieres que te lo meta por el culo y luego eche para atrás? No, sí, yo tengo un canabo, pero no me lo he puesto Es peor que lo que tengo ¿Qué me has dicho en la cara, qué? ¿Qué hay? ¡Corte el molotov! Espérate, Ángel Me he puesto una llave ingresa, por favor Una mierda, llave ingresa ¿Qué hay zombies? ¿Zombies? ¿Zombificados? Sí ¿Me podrías esperar? No, es que eres un lento ¿Te imaginas que son los zombies con RKs? ¡Ay! ¡Uy! ¿Es que me disparan los guardias? ¿Por qué estos humanos son malos? Sin motivo ¡Oigo! ¡Hijo de puta que daba aún! Esto no son los importantes A ver, no son... Espera un momento, coño, Ángel ¿Dónde cojones está la que me han dado? ¿A que le ha cogido el desgraciado este? ¿Ha cogido un arma? Sí ¿Ha cogido un arma, hijo de puta? ¿Qué sabes por qué nos disparan? Pues bien Pues porque no somos de aquí Que racismo, ¿no? No, no, perdona Si somos de extranjeros en una... En una puta presión Estranjeros en una puta presión Me cago con la dicción Solo los guardias seniores tienen esos Así que... ¡Hala! ¡Hala! Pues nada O me abres la celda O te cojo y te meto el canabo por el culo, aviso Es que no puede... ¿Que hay que volarla? No... Hay que quitarle la llave al policía Madre mía, en un momento la cara ha caído No, no es por aquí No, no es por aquí, no es por aquí Por aquí hemos venido, aviso Amigo, ¿me has dejado algo de munición? No No ¿Ya está? Oh, qué bien Tengo cada dos por tres Tengo cositas Pero no puedo, no No puedo, ¿no? Tres mil y pico Tres mil setenta y cinco Y esto es... Bueno Bueno, ¿qué? No, ya está Eres muy lento Eres muy lento Que te calles Y tú muy rápido Ah Que eres muy lento Ah, está muerto Lo mismo no jugamos al nomás ¿Qué? Bien Ahora voy a empezar a trabajar en la puerta Y tú asegurarte de que no me dé una sorpresa Quieto Tengo que disparar esta carta a través y... Espera ¿Por qué esa puerta abierta? ¿Qué diablos? Déjame darme otra cámara No nos estarás mintiendo No nos estarás mintiendo Porque como nos estás mintiendo ¡Hala, mierda! Si esa puerta abierta abierta Nos estamos cerrados Entonces, vamos a hacer los dedos Ah, bien Espera 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 Y me ha estado bien Aquí está ¿Qué tal? Me ha estado bien Quieto, Ángel Dispara ¿Ángel? Amigo Amigo, que nosotros estamos haciendo cosas Haz tú lo mismo Estás parado, hijo de puta Es por detrás No, ya te digo yo que no No, ya te digo yo que no Ok, la puerta abierta ¿Estás listo? Ven en ahí y grabar lo que quieras Tal vez vas a encontrar algo para mí en ahí también La mierda, para ti no hay agua Sí, vas a tener que mirar un poco Solo, toma lo que queda No, no, no Ya está Ya está, ¿no? Cago en Sí, vámonos Moda ardiente Fusil ardiente Toma Toma Yo creo que tenía el fusil eléctrico Me importa tres pares de cojones Mira, Ángel Que no hay nada por allí Bueno, lo hay, pero que me da igual Oh, vaya ¿Dónde estará? Yo solo puedo de porra y policía Bueno, de todas maneras, podría Que me da igual Que me da igual Que me da coma Que me da coma Que me da coma Joder puta Has venido muy rápido Esperaba que tardaras un poquito más También te ha pillado, ¿verdad? Sí, esperaba que tardaras un poco más Pero más Tienes, ¿verdad? De todas maneras ¿Verdad? Sí, esperaba que me da igual Porque me da igual Ves que no habia una puta mierda Te arrastras muy bien ¿Eso es todo lo que había? No lo vamos a hacer Nos vamos a tener que probar algo de otro lado aquí Parece que vamos a estar aquí un tiempo Así que necesitamos comida ¿Me voy? Los crancos, me llaman Me... Quiere comida Me encanta hacer de recadero Alla donde vamos nosotros Ya ves Pero como en todos los videojuegos, ya se tendria quejarse Yo he vendido la almadena esa que nos han dado Bien Yo no podía ni llevarla ¡Adiós! Ven un momento, porfa Espérate que la vuelvo a vender, así me gano más doble ¿Dónde estás amigo? ¡Amigo! En la cocina ¿Qué diablos? O quizás el Tidus va a compartir algo de eso ¿Se puede saber que cojones os pasaba ayer con los putos guiris? ¡Entrad! 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 ¡Clienti! 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 ¡Caldi! ¡Clienti! ¡Caldi! ¡Clienti! ¡Caldi! 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 Estos tres matarás tú ¿Estás matándolos o no? ¡Si coño! ¡Cuidado! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Que son dos! ¡Joder! ¡Josema! ¿Qué pasa? ¡Que son dos! ¡Que los mates! ¡Da igual! ¡Pero que los mates normal a esos dos! ¡Y los barriles los guardas para la siguiente zona! Pues nada ¿Dónde estás Ángel? ¿Hay uno gordo? No Pero hay gente Lanza y disparo Pero todavía solo hay dos No había falta Pero es uno Es uno de los gordos Es uno de los gordos ¡Cuidado! ¡Hay otro al lado! ¡Hay otro al lado! ¡Otro barril! ¡Madre mía! ¡Pero se ha volado! ¡Wala! ¡Ah! ¿Cuándo? ¡Ah vale! ¡Les hemos abierto el paso a la cocina! Quiere más armas ¡Joder! ¿Pero que nos das? ¡Pistola pesada devastador! ¡Mana! ¡Ya nos vamos! ¡Yo esa la quiero! O sea, te voy a vender primero esta La que tengo No te creas que hace tanto daño, Ángel Es mejor que la mía Es mejor que la mía Es mejor que la mía Sí Ahí te doy yo la razón Yo voy a vender la magnum Joder, tu magnum lleva siendo mierda mucho tiempo, eh Pero te callas, era una magnum ¿Tú no tenías magnum, verdad? No Pues tampoco me hacía falta Shhh, shhh, shhhh Que no tenías mato No, ya ¿Has visto el trailer de eso de alguien está matando a los muñecos? Sí Me hace gracia Si te lo pasé yo desgraciado ¿Tú? ¿Esto qué me va a pasar? ¿Esto qué me va a pasar? Habrá que ir a verla Si hubiera estado ahí en tu cumpleaños la habríamos visto Seguro Me hacen falta 11.519 ¿Me dejas algo? No ¿Algo más? No, había que intentarlo Si Bueno, pues no estamos tan nada mal A ver Pimpinela ¿Qué quieres ahora? Los guardias tienen unos habitantes cerca del bloc B Es bastante bien protegido, ¿ok? Sabes, en caso de un maldito Deberías encontrar algunas armas allí Todos tipos de maldito Solo llegar allí podría ser un problema Hacen un maldito de prisioneros y hermanos B Así que hay un maldito armado de esas cosas allí Digo lo que Hacen esto para mí Y nos ayudaremos a través del bloc C Ahora, adelante Ahora, adelante Cuidado ¿Cuál? Espérate, estaban muriendo ¿Aquí qué hay? Una puta mierda es lo que hay Nooo Nooo Me cago en Estaba cerca En realidad Estaría muy intranquilo disparando al lado de estos tanques que pone combustible inflamable Pensé que inflamable significaba más aflamable Pensé que inflamable significaba más aflamable Señora Señora Señoras 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 Que no conducen recto No dispares, espera Joder Joder 2816 2816 2816 Yo me la llevo ¿Vienes? Sí, voy Es que aquí hay por otro lado Aunque lo mismo por aquí es después Voy, voy, Ángel, voy Perdona Aguanta No, 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 ese no, ese no, ese no Espera, si lo tiramos aquí abajo le damos más uso A este, al grande, al grande Es que estaba muy... Vete tú al otro lado Buena Corre, Josema, corre Ay, te no le he dado Lanza, lanza, lanza Lanza, lanza Cabrón de mierda Me voy a cagar en tu madre Maricón Hola, buenas Hola, buenas, ¿cómo estamos? Uh, eso me puede venir muy bien Sí, 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 sí Nada, vámonos Tranquilo, que me tengo una... Usa galactina Y me voy Está enfadado Está ofendido, es milenial Que tengáis Que tengáis Ah, vaya 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 Vaya, Ángel No puedo abrir la puerta ¿Pero dónde estás? Que lo mismo que abajo hay lío ¡Adiós! ¡Oh! Te lo dije Que abajo había lío Este hombre puede entrar aquí Sí, 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 sí Puede Joder Joder Me va a matar What? ¿Ha pasado? Tiene bastante lógica Señora 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 Vente aquí al pasillo Ángel, vente aquí al pasillo A ver si puedo entrar Uh, es muy débil el eléctrico, eh Pues dale Ala, fuera Pasa, 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 pasa de él Pasa de él Tú corre Buenas, ¿cómo estamos? Ay, 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 ay Ale, vale, 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 vale Todo va bien, todo va bien We got it, we got it Anda que te das para preguntar cómo estás, compañero Pues, para qué Aquí, tonto el último Corre, Ángel, corre Que me han pegado tres golpes seguidos Cierra, cierra, cierra la puerta Ah, mira, si han parecido vivo No, mata, mata Mierda Ya está, ya no entran Me han matado Hala, ya no entran ¿Qué está lagrando? No sé Algo de sus mierdas Dice que pasemos de lo de las armas y vayamos directamente Ok Espera que... Que repare Vaya, tienes que pararte en todos los puntos Sí, vale, vale, ¿cuánto he tardado? Compara, compara, por favor Compara lo que tardas tú con lo que he tardado No tardó nada Joder, puta Tardas toda la vida Tardas horas, años, decenios Eso te acabas de inventar No, los decenios existen ¿Y qué son decenios? Sí, sí, sí Creo que es grupos de 10 años También es como década Esquiva En el Dying Light esquivaremos todo el rato En el Dying Light no te voy a esperar nunca, ¿eh? En Dying Light apenas mataremos a ningún zombie Claro, y todo lo que vamos a hacer es correr ¿Como perras? No, pero no porque no podamos Sino porque son tantos jejes contraproducentes matarlos Ah... Ah... Vale ¡Me cagula, Virgen! ¡Corre, cabrón, corre! Ahora es cuando tiras de la anilla y se cae la escalera para que me devoren a mí Estaría bien En plan The Walking Dead Oh, what the fuck ¡Vaya! ¿Alguien se le ha caído la champú? Uff, lo agarrado, qué sitio Sí, suele pasar No sabéis lo que hay por ahí, os lo juro, eh Ah, que ahora los prisioneros han vuelto locos ¿Qué? Ah, que ha muerto Mowen, vaya Ay, qué triste ¿Quién era el negrazo? No tengo ni idea ¿A ti se sabe lo de avance de los logros de arriba abajo? Sí ¿63 de 72? No sé cuánto, pero sí me salen los logros Creo que eso es el avance de la historia Vamos a un 63 de 72 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has hecho, Ángel? ¿Qué me acabas de hacer? ¿Qué acaba de pasar? He explotado ¿Qué os pasa? Entra, entrando gas Oh no Nos ha dormido Quiere tocarnos el pitito Quiere tocarnos el pitito Yo no la llevaba. ¿La llevabas tú? He just went through the left wing, no solo infected but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top. Which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier but we can reach through faster. Only the badasses should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. I thought that it was nothing. ¿Qué haces ahí, Ángel? Haría munición. ¿Qué fusil? Bueno, una que me puedo llevar. Venga. Ya voy, hostia, ya voy. Vale, hay gente. Hostias, Ángel, corre por tu vida. Ya, ya lo he visto. Me he quedado atrás, tú, avanza. No, no te preocupes por mí, ya estoy muerto. Madre de Dios, la que te sigue. Quitado de en medio. Me han bloqueado la puerta. Nada, la cosa está... Se da igual que muera, sí, porque resucitas, pero, joder, me han bloqueado la puerta. Más, no me queda dinero para perder. Joder, quita de en medio, amigo. Qué injusto. Va, venga, Ángel. ¿Puedes? Sí. Cierra, 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 cierra. Nah, corre. No subirá en las escaleras. ¿Qué no? ¡Me cago en la puta, Ángel, que vienen todos! No, vienen todos. Corre. Si no miras, no vienen. Si no miras, no vienen. No viene nadie, no viene nadie, no viene nadie. Buenas tardes. Te sigo un amigo, Josema. No me cierres, no me cierres. Me cago en tu madre. ¿Por qué cierras las puertas? Es que no quiero que me pillen, cabrón. Te digo a ti, bastardo, que por qué cierras las puertas. ¿Estás viniendo? Que da igual, si no van a entrar. Y si entras, solo son los pequeñitos. Corre, corre. Este es el final ya, parece. ¿Del juego? Eso tiene pinta. Esperemos. Vale, pues sí. Tiene pinta de final. Me he subido la vida. Joder. Pues eso te lo digo. Creo que quieren que nos pongamos la pistola, eh. ¿Para qué disparas? A esta gente. ¿Qué onda? Ángel, apartate de ahí que activo un explosivo. Joder. Al menos ya no tengo dinero para perder hoy. ¿Dónde está? ¿Tú crees que te puedes evitar? ¿Tú siempre estés un camino frente de ti? ¿Dónde está? Adiós. Adiós, Ángel Me imagina, ha estado triste ¡Adiós! Y tú llorando de la muerte de tu venerísimo compañero Hombre, no sé yo No sé yo, ¿qué? Aquellos dos de allí tienen una bomba cerca, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé ¡Adiós! Apunta las piernas que vas al suelo y luego les pisas ¡Adiós! 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 ¡Ahora! ¡Adiós! 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 ¡Bueno! Vaya, no era obvio De hecho, no sé por qué no lo ha hecho antes No sé por qué estamos parados ¡Guau! ¡Qué trágico! ¡Qué trágico! No sé por qué no le reventamos a balasos ¡Que reventás a balasos! ¡Pues si no se ha pinchado nada! Ya ¡Oh, oh! ¡A que no es una cura! ¡A que es un mega zombi! ¡Oh, oh! ¡Es un mega zombi! ¡Si! ¡Ahora pues! ¡El mega zombi! ¡Mega zombi! ¡Gipara! ¡Uy! ¡Las que mete el amigo! ¡No me quedo! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Que me toca! ¡Me toca! ¿Vienes? Estoy yendo, estoy de camino Vaya, pues nada Porque habrá que morir mil veces contra él antes de matarlo ¡Hay bombas por ahí, eh! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Atráis los de aquí! ¡Que no me pille! ¡Que no me pille! ¡Que no me pille! ¡Actívala! ¡Actívala! ¡No las veo! ¿Dónde está? ¡Me voy a morir con él! ¡Me voy a morir con él! ¡Me voy a morir con él! ¡Josema! ¡Noooo! Y vas corriendo ahí, disparando a otro chimoche ¡No me pido! ¡No me pido! ¡Vale! ¡Dentro del lore tú te has muerto, eh! ¡Joder, mierda! ¡En el lore de The Island has muerto! ¡No, no! ¡Tú ahí no estás, eh! ¡Tú ahí no estás, eh! ¡Ahí no estás en la cinemática, eh! ¡En el lore de The Island te has muerto! ¡Solo he sobrevivido yo! ¡Joder! ¡Yiiiis! ¡El de The Fort D sobrevivo yo! ¡En este tú, ok! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Y ahora qué? ¿Qué pasa con la indígena? ¡No sé! ¡Amiga! ¡Como no te lo vayas a comer ahora! ¡Jajaja! ¡Se le pega un bocadito! ¡Se hace unos bistecas! ¡Hala! Pues ya está ¿Ya estás contento? Sí Ahora a surtar los espacios No, ahora me voy a hacer algo y luego a comer Pues luego Por la tarde en todo caso ¿No te vas al final? Ah, sí, claro, sí que me voy Pues nada, da igual ¿A qué hora te vas? No lo sé Pregunta y me dice Pero... Supongo que me da tiempo un rato Vale Yo prepararé todo antes de... Antes de tal ¿Te vas a la playa? ¿Qué? ¿Te vas a la playa? Sí ¿Qué tiene la playa? Nada, no me voy a bañar Que no tenga yo y... No me voy a bañar Confio en mi Confio en mi Definitive Edition, pues no sé, la más remasterizada. Se acabó. Pues hala. The Dysland ha acabado, señores. No vale lo que cuesta. ¿Cómo que no? No. ¿Qué dices? Está muy bien. Yo me esperaba mucho mejor. Te pasa el rato, te entretienes. Yo creo que está muy bien. Te entretienes. No me parece el clásico de los zombies que todo el mundo dice. Me parece literalmente que Dying Light es una copia de esto. Pero Dying Light me parece el listo mejor. Sí, Dying Light me parece el listo mejor. Y tengo ganas de ver el Dying Light 2. Porque en el 3 lo pintaron muy bien. Bueno. Ya veremos. Señores, se acabó. Ale. Agua, adiós. Me voy a defecar. Anda, han hablado. Ángel, sigue con resaca. Hoy ya he visto a Mowen matar más zombies que vosotros. ¿Quién ha dicho eso? Captaña. Ah, ese es Álvaro. Ah, hola Álvaro. Hasta luego Álvaro. Bueno, que...